hoy estamos aquí para ver los ajustes del termostato de la incubadora que nos viene ocupando desde hace ya varias semanas con mucha luz los días son más largos las temperaturas están subiendo y así nos vamos a ir al interior porque ahí vemos mucho mejor lo que es el display del termostato y podremos ser testigos de mejor forma de los ajustes de este dispositivo ya os adelanto que no es nada complicado que es un termostato muy fácil de manejar muy muy fácil muy simple pero que da buenos resultados de todas maneras si lo hacemos ya por completar toda la información de esta incubadora por si hay alguien que no tenga demasiados conocimientos con estos dispositivos y demás ya digo con esto no nos cuesta trabajo y completamos la información del todo nos vamos dentro y después volvemos una vez que hayamos explicado cómo se accede a este pequeño menú del termostato estamos ya dentro estamos en el interior más que nada para que se vean mejor los números y las partes que tiene este pequeño termostato es muy simple ya veréis pero de todas maneras ya que estamos dando cumplida información de todo pues completamos la información por si alguien lo necesite por si alguien que tenga menos experiencia quiera saber cómo va como veis aquí este pilotito está encendido porque nuestra incubadora poco a poco va subiendo de temperatura la hemos conectado no hace mucho y vaya por 34 grados ahora mismo el tiempo es muy bueno tenemos una temperatura de 30 grados bastante calor ya para la época del año en la que estamos y no le cuesta nada subir de temperatura viene programada a 38 grados vale veis en el momento que está subiendo la temperatura que está actuando el termostato pues este pilotito está encendido después tiene aquí una tecla de más tiene otra tecla de menos y tiene una tecla de set que es donde vienen todos los ajustes vale y ahora tiene este pilotito aquí que se activa cuando le demos a la tecla set cuando vayamos a tocar el termostato es que ocurre para los que menos experiencia tengan y estén por ahí dirán si viene ya ajustada a 38 pues no hay que tocarle no pues hay que hacer muchas veces una calibración porque una cosa es lo que te marque este termostato y otra cosa es lo que realmente esté ocurriendo en el interior vale en eso consiste la calibración por eso cuando tú cojas esta incubadora y la pongas por primera vez en tu casa siempre es bueno que tengamos ese medidor de temperatura y humedad dentro y así mirar cuando aquí tengamos 38 si de verdad dentro nos marca 38 porque entonces pues tendremos la mitad del trabajo hecho no está a 38 viene perfecta a incubar vale si también la humedad te coincide en un 55 un 60 por ciento pues lo dicho todo perfecto y a incubar pero si no es así ahora vamos a ver hasta cuánto mínimo podemos bajar o hasta cuánto máximo podemos llegar por si necesitamos dar o quitar temperatura a la incubadora en caso de que no esté bien pero fijaros vamos a dejar que llegue a 38 y vamos a ver lo que ocurre es un termostato muy simple pero la verdad es un termostato que esa simpleza viene bien a las personas que no tengan demasiado conocimiento en esto de la electrónica de los dispositivos en este caso de los controladores de temperatura vamos a dejarlo que suba le quedan cuatro décimas ya prácticamente casi casi subirá a 37 con 7 son tres décimas y dentro de poco llegará a la temperatura marcada que serán los 38 grados a partir de ahí pues ya nosotros empezaremos a andar beige 38 y se ha apagado el pilotito lo que quiere decir que ahora vamos a esperar ya de paso también vamos a ver cuando empiece a perder temperatura fijaros en 37 con 9 se activa tiene una décima de diferencia no vamos a esperar otra vez que vaya subiendo está cayendo un poquito más debido a que evidentemente al parar y ser un material el plástico que no retiene mucho la temperatura pues tiene una caída de esas 34 décimas no se ha quedado ahí en 37 con 6 en cuanto suba ya la primera a 37 con 7 ahí lo tenéis ya durará muy poco en llegar otra vez a los 38 grados y así pues constantemente para mantener esa temperatura ideal de incubación veis ha caído y en el momento que cambia 37 con 9 otra vez se activará ahí lo tenéis veis yo creo que eso queda claro pues ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a dar la tecla ser y automáticamente se encenderá este pilotito que tenéis aquí y ya podremos acceder a más o menos para dar más y menos temperatura vamos a ver hasta qué temperatura máxima podemos darle pulsamos ser ahí está está en 38 vamos a pulsar para arriba vamos a ver a qué temperatura máxima nos deja llegar fijaros vamos ya por 42 grados 43 44 la verdad es que para la máxima para subir la temperatura no tenemos problemas porque trae un montón de margen ahí está hasta 50 grados nada más y nada menos que podemos ajustar esta pequeña incubadora y si hacemos lo contrario para bajarla después no preocuparos porque después la volveremos a dejar en 38 y sin ningún problema vale fijaros el margen tan grande que nos ofrece que podemos llegar hasta dar 50 grados de diferencia le podemos meter 20 grados más de diferencia con paciencia vamos bajando ya estamos casi en los 38 ahí está 38 y vamos a ver hasta qué mínima nos deja llegar 35 35 vamos a ver si llega hasta 30 tiene pinta vamos a ver no pues sigue bajando 28 26 25 25 24 23 23 19 bueno ya no nos interesa prácticamente la volvemos a subir y la dejamos en los 38 en los 38 que traía de fábricas dejándolo pulsado sube más rápido bueno de todas maneras vamos a dejarla en 38 ahí está dejamos ahora pulsamos set y se queda en 38 o la dejamos y volverá sola a 38 veis 36 con 2 en la temperatura que tiene ahora mismo con esto pues ya veis que tenemos bastante margen para hacer una posible calibración y que por supuesto entramos en un rango de temperatura en que también podríamos incubar huevos de reptiles imaginaros podéis imaginaros ponéis dentro un pequeño tupper circular que quepa en el interior donde le podamos meter más humedad porque generalmente necesitan mucha más humedad en torno al 80 o dependiendo la especie y nos podría servir por el rango de temperatura que maneje que maneja este termostato pues para incubar reptiles en fin con esto completamos yo creo que bastante la información de esta pequeña incubadora como siempre esperando que esto algún día os pueda servir de ayuda ya lo habéis visto muy simple pero no vea el margen de temperatura que maneja este termostato hasta 50 grados por arriba y por abajo hemos tirado un montón por abajo y seguía sin tener fin ya decimos que hay muchos reptiles prácticamente la gran mayoría que entran desde dentro de este rango de temperatura y quizás lo único que habría que ver sería el tema de la humedad relativa por si tienes poca cantidad de reptiles y de vez en cuando ponen huevos pues fijaros de qué manera pues podríais por aprovechar o tener esa experiencia de reproducir en cautividad pues la especie que estáis criando ya en vuestra casa por hoy nada más yo creo que durante esta serie de vídeos hemos conocido a fondo esta pequeña incubadora y como siempre emplazaros a que sigáis con nosotros aquí en este canal porque vamos a seguir trayendo muchos más modelos de incubadora y haremos pues prácticamente lo mismo que hemos hecho con ésta un saludo a todos i y